el micrófono tío a ver no me detecta twitch no hay algo donde está emitiendo a ver si no estoy emitiendo, estoy hablando sola no, vale, no está hablando sola estoy midiendo o no, o sea, me está siendo un poco raro esto vale, ya está, vale, sí voy a avisar rápidamente en facebook se cierra solo esta pantalla no, no en twitter ay dios, no tengo la otra cuenta porque a veces se me borra todo no sé por qué se me borran todas las cuentas y menos mal que tengo un gesto de contraseñas para hacer todos estos rollos porque si no, ni de coña así solo tengo que guardarme una contraseña mira, me voy a poner en charla mientras hago estas cosas así solo tengo que guardarme una contraseña y hago todo super recomiendo aparte también genera contraseñas raras y todo super fácil o sea, el gesto de contraseña es lo mejor que hay vamos a avisar también el twitter sin raja político bueno, porque no sepa tengo el twitter de raja político y el twitter de persona coherente y... ¿dónde me queda avisar? ah, en instagram vamos a avisar en instagram a ver si me acuerdo como funciona parece que van cambiando la contraseña y la aplicación no me entera de nada, tío a ver a ver si salgo porque con estas luces y con todo vale, tengo un filtro de derroisa y croma que tenga mi color del pelo bueno, o no sale no tengo ningún filtro guay vale, este mismo me vale venidos a twitch que estoy ahora mismo en directo vale, con el filtro como ha hecho tengo una cara de loca voy a poner aquí un loguito de twitch que me ha hecho los ojos súper rasgados bueno, dejamos el móvil y nos metemos al meollo vamos a cambiar la pantalla voy a cerrar esto que ya no me sirve de nada tengo el chat delante voy a cambiar a juego me inicié el OBS y vamos a seguir con el juego por dios, que vaya bien las cosas tenemos que recuperar a nuestro hermano continuar, venga preparado para el drama? no, pero bueno, da igual nunca se está preparado para el drama espera que estaba aquí en el hotel uff, me he puesto el reloj súper flojo y me baila la muñeca ahora a ver, es que no sé qué tengo que hacer porque ya lo hice todo, creo la habitación sí, no, sí, sí eh, eso lo había cogido ah, no se ha ido a guardar me cago en la leche vale, pues no se ha ido a guardar eh, vamos a ver qué nos queda por hacer ah, tenemos que esperar a que ir entonces no llame a... a lo mejor le he le dado estoy confusa es que si no sé si lo guardo bien entonces no sé si llamé a... a lo mejor le he le dado mmm, qué rico mmm, qué rico venga, venga venga, venga got your some gauze and antibacterial stuff yeah hey, don't wolf that down or at least take a breath he, he, he he, he, he he, he he, he he, he he, he he, he come on Karen don't act all hurt it's too late where were you when I broke my leg when I was 13 not with me when Daniel got a bad flu a couple of years ago you didn't sleep next to him every night where were you where where were you fair enough so let's talk because we do have to get your father out of the cult I'm listening how did you two survive the wrong and wait for that one I just got lucky I got some help around the world we're totally strangers we even had our own little family good how did you go to be the creep? you know I don't have to answer your questions right? you're right so tell me what you want from the show nothing and what do you want from me? a fucking heart hey just want you to know what I did and why if you care ask me anything why did you fail I wasn't meant to be a wife or a mother I thought I was supposed to I tried to attend for many years I wasn't happy and the urge to me just became unbearable I had no other choice ¿Estas diciendo que eres real? Viste en esta vida Viste en tu amor Viste en tu propio decision Sure, it was the hardest decision I ever made. Any moment, I never see you all, but I could better stop you. Did Dad know about all of this? I was honest with your daughter. He did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. You. I was too. I was in love with this other. It was the best person I ever met. It's just not enough for you. Something else had come from the occasion. Yeah. I was. So what exactly are you doing in the back? You never run here? No. I'm way out. Sean, I told you. My friend Jacob wrote my mailbox and said that they were in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. I guess I found something there. New York didn't really do any good, so... Yeah, okay. I think I've heard of it. I didn't have a choice, Sean. I only have one life. I mean, I didn't want mine to do something with that. I mean, I don't want mine to do something with that. I don't want mine to do something with that. I think I find satisfaction is what society expected me to be. And that was my mistake. I don't want mine to do something with that. But I never stopped caring about you. I mean, I'm fine. No sé si llamé al otro o no. No sé si le he cagado. Y se ha descalzo. En fin. ¡Hostia! ¡Qué piscina! ¡Para nivel o un trabajo! ¡Ay, Dios! ¿Quién me está hablando? Vale. Lo leeré luego. Lo leeré. 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 No entiendo que hay una comuna de gente... No entiendo que hay una comuna de gente... Creo que la gente debería saber que la gente... No la gente... ¿Vale? 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 Bien. ¿Vale? 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 ¿No? y no puedes llamar a la policía demuestras que es tu hijo y ya está pero claro bueno y 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 m y y y y y y ¡Gracias! 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 No va a haber más reflexión, ¿no? Sí, que flipo, ¿qué tal? Ya le dejo un relojado y tirado de una radio, unas pelotas. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuánto cuesta la madre de esa piscinita? En medio de cherte, colega. ¡Gracias! Bueno, es un poco difícil, señora. ¿Por qué se sigue moviendo la camisa si no hay viento ahí dentro? Pero... Ahí me lo voy a explicar, por favor. Ah, pues mira, al final lo llamé. Vale. 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 Un parche como los piratas. La señal se está llorando. No sé por qué tengo la impresión de que va a salir mal todo esto, pero hay que intentarlo. Bien, punto de encuentro al día siguiente. A ver que se cuece. No sé por qué 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 se cuece. No me gusta. No vamos a pedirle a su permiso. Tienes que ver a Jacob. No me importa. Ok. No sé si quieres hacerlo. Pero... Tengo una idea. La idea debe estar hasta ahora. Pero Elizabeth ha quedado en la iglesia con Daniel para sus clases especiales. Eso no nos da tiempo para descargarse en el compound antes de llegar a ellos. De acuerdo. Tendrá cuidado. Tendrá cuidado. Sean está en la casa. Una cosa más. Tengo que tener nuestra hermana también. Sara Lee. ¿Es verdad, Jacob? Vamos, hombre. Ella está con tus padres. Lo sé. Escucha, Sean. Ella no está aquí. Ella está enferma. Es verdad. ¡Buf! Está complicando la cosa. No estoy tan segura. Si siempre le digo algo al niño, siempre acaba todo mal. Madre mía, esto va a salir mal. Voy a ver cómo va a salir mal. Madre mía. Gracias. ¿Y se van a correr? ¿Y por qué corren más? Ah, ¿que tengo que decirle para dónde voy? A ver, ¿cu? ¿Por qué no me deja llamar? No me deja. Bueno, pues no. Aquí hay gente. Sí, hay un señor ahí. Cama de leche. ¿Todo todo bien? Cool. Cuidado. Nadie lo sé. Hola, joven wartenen. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, uh, hi, we're just, you know you're not supposed to wander around the church once the service is over, right? Right, I'm sorry, but we were just, uh, well, I lost my ring somewhere around here, so we were just looking for it. Yeah? You went? I didn't see you anywhere at the service. Right, I know, I know, we relate, so just watch from upstairs. Um, and you don't have to lie, everybody knows you take attending services. Um, well. Listen, don't hang around here for two months, okay? I'll talk to your father later. Sure, see ya. Madre mía, la penda de tarados estos. She doesn't seem to love you very much. It's because I love the church. She's not the only one who's pissed at me. Sorry to hear that. I can't believe Danny really lives in this depressing house. Okay. I just, I hope they're not onto this. Let's haul ass. Where are the files? Right there, in your office. Of course it's one. Her open door speech is just never running. Gotta find a way to. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Well, venga, let's go. Damn, this is so hard. Are you okay, Jake? Yeah. Yeah. Let's just find and convince. 15 steps to a good speech. Yeah, nice read for a singe. You need some here must be so much fun. Si, yo tengo que encachar o algo así con las llaves. Ah, que bueno, ya sé que va al médico, pero el resto caen por culo. Me encanta. Wow. This place is worse than I am again. Vale, aquí parece que no hay nada. Vamos a buscar la habitación. Esto es un montón de cosas especiales. Es increíble en la ciencia. Ya. Eso como en la oscura. Es que no quedan en ciencia hasta que... Hasta que les pasa a ellos, ¿sabes? Pero los demás eso sí, los demás no. Que no tengan medicinas. No hay que joder. Y me importa la mierda, eso. A ver. A ver, rapidito, rapidito. El cuadro, a lo mejor te das el cuadro. ¿Qué va a ser creyente? Y viene el puto cuento. I swear. You know. You're a bero aster. Okay. What the? She's completely obsessed with his powerful. jesús jesús hay una llave maravita no es ah, sí de puta madre qué gente más no, pues no a ver, a ver, a ver, a ver qué era gay qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Mira, ahora me he fijado a donde tenía que ir. ¿De dónde tengo que ir? ¿A por Daniel? ¿A esa casa? Bueno, no hay puta idea. Pues pega esa, ¿eh? ¿Qué me acuerdo si tenía que ir aquí? ¿A dónde coño tenía que ir? ¿Qué me acuerdo si tenía que ir aquí? Ay, Jesús. Mierda, se enseñaba. A ver. Viene para acá. Ay, no puedo avanzar. Volve para allá, ¿eh? No tengo ni puñete de idea que tengo que hacer. Es que me la he movido, ¿eh? ¿Hay alguien? No. Wow, si viene mi madre, me dijo, que así convencemos mejor. Hostia, está la puta loca. ¿Por qué esta vez se mueve la ropa? Dene. ¿In solo Food to continue? Daniela. Has made his choice, Shaw, but I'm offering you to join us again. Put your faith in love and you'll be famous. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on me, 야. It's time for you to leave our sanctuary. Right? No. Not without my brother. ¿Qué pasa del niño? ¿Qué m***a le echa a fulana? Yo agarraba al Daniel debajo del brazo y me lo piro. Secuestro. Claro, ¿y conoces a esta tipa esta que está aprovechando a ti? ¿Qué pasa del niño? Los niños son un regalo del Señor. Ellos son un regalo de Él. Él se bendecía con un regalo divino. Y lo sacaste en el mundo. ¿Quién eres tú? Él ha sido su madre una vez, pero cuando lo abandonaste, ¿qué pasa del niño? ¿Es tu Dios todo sobre la bendición? Sí, lo sabes tú, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, bueno, pero sí, sí que estaba. Lo sacaste en el mundo. Es que es lo que se trata de este mundo. Acidensos, injusticia, dolor. Estoy simplemente tan desculpa, Daniel. Sé. Sé cuánto te hagan y te hagan. Sé que no es suficiente, pero... I hope we can talk about it together That's what I've been trying to tell you together And I'm so glad he listened You've got to trust that She's using me for her selfish delight Get some money This time the truth is yours Are you going to believe her or not? You can't tempt Daniel from this garden He'll stay with us His true family You never leave me alone Go to hell Come on, baby No! Oh! Oh! Reverend! Are you okay? Michael! They're heretics They're to desecrate out our church Hey, but now Don't you understand? This is over, Sean You have to talk to me You can come to me I won't leave you, Daniel Not here Don't be so stubborn Sean Your father Sean Your friend Sarah Lee She's very just safe And Elizabeth won't take her to a doctor What? She wouldn't do that She wouldn't do that She could quit Daniel knows who to trust I know She went to see doctors for herself when she was in pain She never waited for a miracle when she was in danger What? Is that... Is that true? Brother Mother No tienes confianza en mí, Daniel. No sé lo que estoy haciendo. Dios está hablando conmigo y con ti. Esto... Esto es la comunidad tóxica. Esto es algo secreto. Porque ella quiere mantener a ti a ella. Es mejor así. Yo creo. No he oído a nadie más aquí. Tu encontraste tu casa aquí, Daniel. No te dejes que lo haré. ¿Qué piensas que papá diría si nos vemos ahora mismo? Quiero que nos quedemos juntos. No quiero. Quiero que te quedes. Pero no estoy listo. Hablando por esto. Casi a mí, rosa. Le entrepreneurs exclestiré. Me tienes que hablar. Lández. Es el paso deYourMonte. Estoy contento. Nadie debe que me sostentara por siempre a mi casa. He dicho que se esta. No está en estas cosas, no están contentos. No estoy contento. Ahí está. No estoy contento. No voy a hechas de tu madino. No, 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 yo no me voy sin mi hermano, ¿eh? Venga, 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 vamos a ponerle el mano. Venga, 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 v No te deshidrán. ¿Qué pasa? No te deshidrán. No te deshidrán. No te deshidrán. ¡El hermano, por favor! Siempre ha sido. Nuestro cuerpo fue la cosa más importante. ¡No! ¡No! ¡No te deshidrán! ¡Daniel! Escúchale. ¡Nos vemos! ¡No te deshidrán, no importa lo que haga! ¡Vamos de vuelta! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡No te deshidrán. ¡No te deshidrán! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No te muevas. Si quieres me matarme, hazlo. No estoy miedo. ¡Hazlo! ¡No! ¡Vamos! ¡Bell! No! 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 Ah, es verdad, ya te hago útil en la vida, macho. ¡Daniel! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Se podía adelantar o algo así? Sí, ¿no? Ay, Dios mío Estoy contenta Pero pienso Este ha sido un capítulo malo a ver dramas Y yo quiero que acabe todo bien Yo por mi que haga aquí el juego Y se fueron los tres a vivir juntos Comieron perdices y ya está Y mi madre se fue a dormir Hasta que puedo abrir la puerta No sé si empezar el siguiente capítulo O cambiar de juego La verdad No sé, no sé, no sé qué hacer La verdad, no sé, no sé Gracias. 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 Vale, vamos a ver, esta es la mayoría, va a desopelerar una de las pruebas. Bueno, vale. Echale a la gente, pero es que no fue idea de fin. Vale. Ha salido el vigilante, mierda. La gente Hay gente que logró salir sin hacerle daño a nadie Ay, Dios Ves, más gente Ay, no, no, no Ah, porque a lo mejor si sale Sin alegría a nadie No te encuentras con Finn, pero en cambio Tío Pues al final creo que no afecta Haber hablado con él, bueno, podría haber hablado con él Bueno, da igual Ha roto el juguete de Daniel No te ha quedado sarchado, vale Ah, mira, qué bueno No ha roto el juguete de Daniel, perfecto No te pido que cantes Vale, he conseguido algo que casi nadie ha conseguido Ha sido el camión de Antor Hostia, es que Y el 10% que no ha subido el camión Que quiere morir, ¿no? Eh, no has dado daño a la iglesia Menos mal, porque somos capullos Eh... Bueno, vale Has fumado un petido con Karen Muy bien Ahora es que Karen te limpa el ojo Vale Ni se lo has tapillado Filsconeando Vaya, por Dios Has compartido dinero con Jacob Vale Nicola está pillado Has conseguido los contactos de Nicola Bueno Y de adentro habéis perdonado la vida Elizabeth Bien Hostia Se podría haber disparado mientras nadie le hacía daño Hostia, se podría haber puesto muy chungo ahí, eh Se podría haber puesto muy chungo Pero al final Mira, este capítulo ni tan mal De decisiones Ni tan mal Podría haber hablado con Finn, pero bueno Hostia, la muralla con México Debes ser las nuevas personas del mundo que voy a hacer al revés Salir de Estados Unidos o meterse en México O sea, que hacíamos ir hasta Puerto Loco Yo pensé que me quedo con la madre Así que tengo que continuar Un poco Voy a contarme esto de los lobos otra vez Once upon a time No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver dónde nos encontramos. ¡Gracias! Ya está. ¿Y cómo se llama esto? ¿El Gran Cañón? ¿Pero esto en qué estado está? No me acuerdo. ¡Ah! ¡Arizona! ¡Ostras, lo hace mejor de un pixel, eh! La tetra gráfica. ¡Uff! Escorpiones. Una chumbera ahí de fondo. Bueno, si se llama chumbera, yo llamo chumbera. ¿Por qué no salimos de desiertos? Todos son desiertos, no me gusta nada. Si se duermen ahí, al medio de que te vean un escorpión y te piquen un ojo, macho. Hey. Cuidado, Sean. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? So beautiful. Check it out. So? Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. I know. Is your eye okay? Yeah. It just itches. It's okay. I... How? Yeah. Yeah. Okay. And why are they staying with their mother instead of going to Mexico? I don't know. 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 Okay. Yeah. gráfica. Bueno, a lo mejor me voy a pausar y le hago un grito, ¿sabes? Tanto tiempo, también te digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's see. Oh, yeah. Okay. So, thanks to their mom, the Wolf Brothers barely escaped from the coyote column. She led them to her secret land deep into that ditch. The Wolf Brothers rested for a while. At some point, they'd have to continue their journey to God. They were closer than that. But between death and their destination, a lion. A mighty fire's uniform. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are. But my story too, right? Yeah, that's true. Okay, then. So what happened next? They arrived in Mexico, but the country is rampaged like goblins. The desert. The whole world, the whole world, the whole world, and some heroes. The people who have chosen all the grand town in Mexico to celebrate. And there were no other hotels, but the whole world, they're in the midst of the world. And then I'll be coming back to town. Oh man, this place is cool. I could just move here. Hey, I can help. Just tell me what you want to put in it. You are the man. Activate flashlight. On the way. You know, after you can, can you take these away? Sure. Perfect for me. Let's clean up this mess. Not as it cleans up by itself. Stop. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Gee, you're not fun. I swear dad had that same book in the brush. Yeah, I think he did. Why did he never show it to him? Maybe it reminded him of mom too much. Oh. Yeah. Now let's go ahead and put it here. Uh, dibujar. Yeah. Sketch is hot. Good idea. I'm glad you can still draw. Yeah. Yeah. pero si puedo ver en mi mente, puedo todavía dibujar. Vamos a ver si sobre eso. Muy divertido. No, no, no. No, 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 no. Hey, can you draw me at the Super Bowl? Like, striking up a pose over the thing. Hmm, I can try. Wow, that hurts a little. I'm glad we're sleeping in our bed. It's not a thing. Let me check it out. Please, do I really look at that people? He looks like a Super Bowl. Siempre hago algo que se enfade, macho. Wow. Let's hit the trail now, boy. Pero si van cosas, mierda, tío, de verdad. Pero si van cosas, mierda, tío, de verdad. Bueno, no queda nada, ¿no? Restos una fogata. I wish we saw the Fallen Stars, or any. Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Yeah, that's true. Oh, more. That was so cool. Arthur and Stanley let us use the Pelican. Yeah. These guys are real cool. Yeah. That's me. No, no, no. You're like the magic of the system. This guy, he's like, there's my power, okay? Oh, not hiding. Yeah. Yeah, that's fine. Oh, cool. Oh, cool. I'm not a bad guy. No, no. Bueno, no. I mean, she hasn't seen you for years. I'm not sure if she can deal with all this at the same time. Huh. It must be weird. I hear you. Amazing that anything can grow like this. Don't you ever win in the desert? Well, oh. Uh, good question. Well, what the hell is it? Now, what the hell is it? I have a list that's going to be yours after all the typing. Daniel? I see something behind this rock. Can you bring it over? Oh, God. I hear it come. Oh, look at that. So cool. Yep. We're taking this treasure. I hear it come. It's Mika algo, así que brilla, ¿no? Vale, pues creo que por aquí no hay nada más, así que... Más que chumberas de estas raras. Si me tiro, me tiro. No quiero suicidar, me vamos a volver para atrás. Madre mía, es que me está dando un vértigo esto. ¿Y a dónde vamos? Ah, no. No sé que hay camino, pero no. No, no sé qué hay camino, pero no. No sé qué hay camino, pero no sé qué hay. ¿Ya han dejado de hablar? Venga, vámonos. Gracias. Bueno, no sé cómo han subido, porque yo no sería capaz de subir, ¿eh? Bueno, no sé cómo han subido, porque yo no sería capaz de subir, ¿eh? Sí. Sí. Y tú estás miedo. Lo sé. No, bueno, no tienes que subir por ahí, porque si no, estas piernas estarían en medio. No, bueno, no tienes que ir, porque no me voy a subir por aquí. ¡A incompatible! Voy a meter a un marico. Yo ahora veo a alguien. Bueno, no me imagino cualquier cosa ya con este juego. Vale. Uy, perdón. ¿Te estás apagada donde vive la Karen? Madre mía. ¿Y el agua? No. 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 Pantanquillos. La cuestión es... 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 Muy bien... Tengo que... La cuestión es... 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 La cuestión... La cuestión es... La cuestión es... 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 La cuestión es... La cuestión... La cuestión es... La cuestión... La cuestión... La cuestión es... 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 Es... La cuestión es... ¿Qué es eso? A ver, que tengo la memoria USB. ¡Uh! ¡Misterios! Vamos a pinchar el ordenador. Vamos a pinchar el ordenador ahora mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. A ver, que tengo que usar y mirar. Vale. ¿Qué es esto? ¿Pero si es lo mismo? No entiendo. No entiendo nada de esto. ¿Queda pinchada? ¿Queda pinchada? Vamos, venga, ya está. Tengo por culo. Bueno, vamos a salir de aquí. A ver si podemos marcar. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Todo el día lloviendo. No saca la galera. Ah, bueno, pues mira. Tiene un huerto y todo. Pues está el deserto, me estás diciendo que crece la vida. Excuse me, water boy. ¿Te recuerdas a la tierra? I never forget how far but no way I can grow so much sugar. I'm really a mess of it. Oh, yeah. I think you grow a lot of stuff. You can also try to be self-sufficient and wear a mess of it. You can put red food coloring in the water que hay una azotea y todo bueno bueno que te quedas lo que te quedas es para un brillo muy raro en los ojos aquí está y ¿Quién me está hablando todo el rato? Bueno, no hay más reflexión, así que fuera. Venga, va. Voy a tirarme aquí para abajo. No, no me deja. Bueno, vamos a explorar aquí un poquito. Para eso ahora es lo que más contamina del mundo cuando tengo que tirarlos. Sí, pero son carísimos y en 10 años no produzo una mierda. Así que... A ver esta caravana, ¿quién es? A ver esta caravana, ¿quién es? Y esto no debe reflejar mucho color con este color. ¿Qué? 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 Ay, qué frío me está entrando. No, 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 no. I hope you guys get to meet Becky. That sounds cool, but we've got to believe it, you know, you still have a ways to go. Technically, you're all ready in a way. I get it, you still have to find your home. You were lucky, and old enough to find ours here. So, why did you come out here? Because we got tired of people's bullshit. Things change, but being gay is still dangerous. It's the end. Oh, and I'm almost sick. I was a absolutely married man for 20 years. So I came out. I don't blame my family for being in shock, but I didn't think they'd disown me. My other daughters don't even talk to me anymore. I don't blame my family. Why, stay? Hmm. When we got together, we both had pain. Then we got the hell out of the Bay Area. So this is better. I hear that. I'm so fucking tired of running. Hopefully, you've gained that point in your own. No way. ¿Ito? ¿Vale? People come here to respect their lives. Become the person they wanted. Who you to be? You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Graham? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59, but I'm 25. Yep. I'll remember that on the next hike. I'm going to see what Danny said to you. Thanks for the desert group. Here we go, what's the汽車? yemek Do you think they picked it up at the gas station? No. I hope not. This is good. It looks like a Girl. If it's a boy or a guy. I wish we had him around. I wish they picked it up at the gas station. He was a good guy. Now that's some real patriots. Hey, Sean. What were you doing at all time 4? You're a little too young to be stalking you to be. Um, you know what? I saw them kissing you every day. How's it real? You know it's actually normal for people who love to kiss, right? I know. I mean, they're really cute together. I'm just so ready to say something like that when I get old. Hey, Arnott, how about you ask me? What's this wild culture? Hold up. I'll be over in a minute. These guys are like social directors here. I still love to party. Hold up. I'll be over in a minute. You know what I'm saying? I don't know. We help Joanne set up this giant vacuum with binoculars, as David calls it. I love the energy out there. If everyone's holding stuff as they see. Dude, remember when you totally fell asleep during that Pollywood flick? Whatever. Do you miss Prya and Stanley teaching me how to dance? No, I didn't. You can't dance. Karen and Joanne spent the meetings praying and chatting. Kind of like, you know, my... Joanne says she needs all this junk to grow inspiration. I know she's like, you know, I'm so sorry. I can't shake it. I know. I know she's like, you know, she's like, you know? But no one's really offering. No reciclar, reutilizar. Pero bueno, la gente siempre dice todo mal. Check this out. Hey, Daniel, please take a little break. Got it. That child is something special. Yeah. I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. I bet you have your own talent, Sean. I'm dead serious. I don't know. It's just doable, Sean. Yeah, I thought my sculptures were shit, too. Compared to all the dope stuff that was being done. But every artist is fucking new, Sean. We all got something to bring to the world. Did you always want to be an artist? I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input. Okay? Okay. Sure. Why not? Ah, there you go. No, go stand over there. Daniel, you ready to start again? Oh, yes. Hold on. So, for my next piece, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model and what I haven't known yet, but you go ahead and see the artist. And we don't need a crane to lift this up. Daniel can snap these together like block toys. No, I don't know what I'm going to do. Let's do it. So, I have to put the pelotas on top. Maybe that's what we represent the Earth. Okay, Daniel. Can you slam-dunch the Earth ball onto the base? What? Wait. What would you do with the model? 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 No, that's okay. Okay, now let's see. I have to put the numbers together. So... Now... Let's throw on that spider. Yo, uh, can you turn that, that, uh, spider thingy around? Ay, Dios, qué frío, me está entrando. I feel like we're almost done. Well, I think this is it. Looks good to me. Only if the music leaves. Not what I had in mind, but it's still cool. You did a great job in there. Well, Sean, Daniel, I think art might be in your family DNA. There's no escape. I think we're done for the day. Thank you so much for your help. Okay. That was fun. Do you want to hear a little bit about your art? That's what makes for talent. I don't know. It's kind of like this. Yeah, I've heard about it. Good video game, right? Yes. And you can build whatever you want and do. You have to show me one. The whole is true. 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 I wish Daniel wasn't the only kid in town. Muy bien. Tampoco me dejé ir para allá. Ok, you're running on him. Deal. So, for the first, I've done it near the place with many wings that cannot fly. That's nothing. That's beautiful. You can't do it, dear brother. That's beautiful. I don't have to check him off the train. It's outside. I love the energy out there. I thought it was this. Well, I thought it was this. There are many wings and it can't fly. It's a fish. Hmm. You don't shit where you speak, kid. Okay, David. Thanks for this. I'm going to set up this giant vacuum that's been out there. That's David's talking. It's warm. It's warming up. It's warm. It's warm. And it may be, too. algo así como una nube de la vida. No se siente tan bien. Es genial que la gente quiera hacer una vida de la segunda. Vale, apagá, apagá no. ¡Ah! Estas mierdas. Se come el sol, ¿no? Eh, o no. Ah, sí, está aquí. Está aquí. Ahora que me aclaré. Esta es nuestra caseta. Esta es donde estoy. Las placas a las de Zokey. ¿Dónde los coches tirados? Vale, pues venga. ¿Cómo? And it's a... Tracy paper sheet with a red cloth. Oh, holy lady. I think I have the whole treasure. por aquí pero no sé bien cuál es el tesoro aquí no por aquí no qué va a ser para allá no 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 tengo que tener que responder. Solo quedo aquí. ¡Ah! ¡Es divertido! ¡Es divertido! A lo mejor me embecile, no veo. A ver... ¿Sabes que no soy el presidente de la matemática? Así que enviárame una bolsa. ¡Ah! ¡Eres un alma! ¡Ah! ¡Eres un alma! ¡Eres un alma! ¡Eres un alma! ¡Á, mira! ¡Ah! No necesito otra ayuda para que te distorsen. ¡Eres un alma! ¡Mitida! ¡Genial, ah! Las mejores personas llegan a escuchar el frío y no están en el barco. ¡Oh, mamá! ¡Estás ahí! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Soy medio de imbécil? ¿Qué pasa? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Dia, eres muy bueno! ¡Vamos! ¡Está tan caldita! ¡Estás aquí, tú! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! Parece que hay algo que se enteran aquí. Un pendiente. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a dejarlo por aquí Pues me están recalentando las orejas Y me están dando el sueño Así que vamos a salir Y nos vemos en el siguiente Hasta luego